Música Este sábado 25 de febrero Valparais y Uña del Mar tendrán un día cubierto variando no ocea parcial, con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 22 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día nublado variando despejado, con una mínima de 12 grados y una temperatura máxima de 26. En Quillote y La Calera presentarán un día nublado variando despejado, con una mínima de 12 y una temperatura máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 33. En San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto variando no ocea parcial, con una mínima de 14 y una temperatura máxima de 19 grados. Los indicadores económicos para este sábado 25 de febrero son La unidad de fomento será de 35.479 pesos con 38 centavos, La unidad tributaria mensual de febrero es de 61.954 pesos, el dólar 810 pesos.